Yo voy a ir a buscar dentro de mis elementos, por ejemplo, acá tengo una mariposa, podría ser cualquier objeto, hasta podríamos generar un objeto nuevo, pero bueno, yo voy a intentar mover la mariposa por la pantalla con este joystick. Así que el joystick donde está, tengo que ir a provisiones, joystick, así que le hago un clic y lo bajo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar un guión nuevo. Sobre el objeto que voy a programar, vamos al visor, buscamos guiones y establezco que quiero un guión vacío. Muy bien, el eje X y el eje Y que nos dan las posibilidades de desplazamiento, arriba, abajo, derecha, izquierda. Eso lo tenemos dentro de básico y acá tenemos el eje X y el eje Y. Entonces me lo voy a desplazar, lo tomo desde la flecha y me lo llevo. Ahora sí, vamos a trabajar con el joystick, así que tengo que tocar botón derecho, visor y vamos a ver que se me va a abrir una categoría nueva que es la de joystick. Vamos a elegir los dos mosaicos que vamos a agregar al guión. ¿Qué va a ser? Joystick izquierda, derecha, que va a reemplazar el eje X. Miremos dónde, dónde está el numerito, ahí hacemos clic y lo soltamos. Y en el eje Y, o sea, por este valor lo vamos a reemplazar con este que dice arriba y abajo. Así que lo tomamos y lo llevamos arriba y abajo. Está casi listo. Así que tocamos la flecha de desplazamiento, uno para arriba, incrementar por y lo mismo en el de abajo. Y ya está todo listo. ¿Vamos a probarlo? Tocamos entonces ahora el relojito que ya está latiendo y ahora, si yo toco el joystick y voy para arriba, va para arriba. Si voy para el costado, para abajo y para la derecha. Por supuesto, esto puede ser más rápido o menos rápido como uno quiera. Una de las opciones es tocando el reloj, vamos a pausarlo, tocamos sin soltar y en vez de 8 le podemos dar mayor velocidad, por ejemplo 25. Sí, esto va a hacer que vaya más rápido. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!